Eh, eh, el Koenig un minutito, eh. Salió un minutito, tranquilo. Eh, lo que te ha dejado. ¿Adónde? Eh, eh, eh. Sí, salió un minuto a fetejar. No, eh, el Koenig… No, no, no. No, escúchame. En Colombia ibas a salir a tirar el penalti. ¿Sí? Estaba preparado el Koenig. Sí, sí, sí. Que entro, que no entro, que entro, que no entro. Yo decía que pateo, que no pateo, que estique. La metías, franca. ¿Eh? Yo ya venía. ¿Por dónde lo ibas a tirar, Koenig? ¿Por dónde lo ibas a tirar? Fuerte. Fuerte, cruzado. Pero lo tenías ya pensado, ¿no? Eh, olvidadlo. Vale. Sí, sí, sí. Igual no lo digo, por ahí… capaz de… Estudiar. No, pero sí, sí, yo lo tenía. Pensado, olvidado. Panenka ya no más. ¿Eh? Panenka no más. No, talo. Puede ser. Panenka…